Hola amigos, soy Ra Clevi. Hace varios días estamos viendo cómo el dólar sube. Estaba situado más o menos en 2.63 y ha ido subiendo hasta 2.71. Uno, lo interesante es que yo he visto a dos economistas muy buenos decir cosas totalmente opuestas. Claro que deben de tener una explicación, no lo dudo. Eso dicen de todos los economistas, que siempre dicen una cosa y después tienen que pasarse el resto del tiempo explicando por qué dijeron tal o cual otra cosa. En fin, uno de ellos dice que la subida del dólar se debe a temas exógenos, es decir, que no tienen que ver con la economía del Perú, la economía del exterior. El otro dice que tiene que ver con el manejo del BCR, del Banco Central de Reserva. Y son ellos que están cambiando un poquito su estrategia de compra de dólares para regular el precio. Evidentemente, ambos pueden tener en parte razón. Pero, al mismo tiempo, salen todos los periódicos diciendo que tenemos la inflación más baja. Verdad, verdaderamente, esto sí ya complica un poquito más la visión de qué cosa es inflación. No sé si las amas de casa cuando van al supermercado ven que todos los víveres siguen costando igual, pero yo veo en mi casa que cada vez las cosas cuestan un poquito más. Yo veo que nuestras madres dicen que las cosas están costando un poquito más. No sé qué ven ustedes cuando tienen que llenar el tanque de gasolina del carro. Todos estamos pagando un poquito más. No sé qué le dicen cuando tienen que pagar la pensión del colegio. Pero, en los colegios privados, el próximo año a todos les han dicho que va a costar un poquito más. Y así sucesivamente. Comida, gasolina, educación. Ah, vivienda. No sé, todos los días veo que las viviendas están costando un poquito más. Los terrenos están costando un poquito más. Hay más demanda. Eso, en mi lenguaje, se llama inflación. Y cuando yo veo estas cifras, comienzo a pensar que hay una seria confusión causada por muchos indicadores. Estos indicadores no están reflejando apropiadamente la realidad. Dicen que los indicadores muestran que hay poca inflación. Todos vemos que es impreciso. Todo cuesta más. Eso se llama inflación. Bueno, vivimos en una confusión en la cual la gente tiene que crear su propia visión. No se dejen engañar. Hay inflación. Que tengan buen día.